Gusan, el arquero de Estados Unidos, está en la bahía. Dicen que es igualito usted al arquero de Estados Unidos, ¿cierto? Así dicen, todo el mundo me manda mensajes a decirme. A ver, ponga la carátula ahí para hacer una prueba audiovisual. ¿Cómo queda Ecuador, Perú? Vamos a ganar 2-0, creo. 2-0 o 2-1. Ese es mi pronóstico.